vamos ahora con que ha envejecido bien y que ha envejecido mal entonces yo aquí es donde a mi me gusta como iniciar cierto vamos a ver si estás de acuerdo con alguna de las cosas que yo tengo que me parece que envejecieron bien algo que mencioné hace un momento el tema de las transiciones en esta película son de las mejores que he visto en un film el tema nuevamente la historia del apartamento o sea o sea como 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 haces eso yo o sea como con un gran montajista y alguien que tiene y alguien tiene esa visión porque esa visión la tiene el director y necesita el montajista que le haga ese trabajo como él quiere y obviamente el director firmarlo de la manera que es también pero para para esa se hace con storyboard si claro por supuesto tienes que tener storyboard de todas maneras hay directores que que trabajan con con el guión técnico ¿no? que es el guión con los movimientos de cámara y todo ese tema y hay otros que no lo hacen hay otros que simplemente lo hacen en storyboard boom pero el storyboard tiene que estar de todas maneras bueno otra cosa que han vivido muy bien que también lo mencioné anteriormente las missing scenes o sea o puestas en escena ¿no? que las que hacen son fantásticas de verdad fantásticas yo sé que yo criticamos la la de Cabellera ¿cierto? su muerte pero o sea el hecho que yo criticara pues que le dieran el drama su muerte no significa que sea una mala escena ¿sí? son dos cosas distintas y la escena de muerte de Bene también ¿cierto? o sea también que son excelentes esas puestas en escena muy buenas la narrativa fragmentada ¿no? el mejor estilo de Quentin Tarantino también es digamos sanogenial el uso digamos del 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 handcam ¿cierto? la cámara en mano o sea pues no pienso que le sumamos entonces a la estética del film tipo documental yo yo te quería preguntar un tema técnico obviamente si o sea esta película tiene un look tipo documental ¿sí? entonces digamos ahí o sea la filmaron con otro tipo de de cámara ¿cómo fue el tema? o sea tú tú puedes reconocerlo no no sabría tendría que ver qué cámara usaron es que es que o sea se ve como un tipo documental ¿sí? si vamos a entender o sea tiene un look diferente esta película probablemente más que la cámara puede ser la fotografía más que la cámara a lo mejor usaron una cámara tendría que ponerme a ver pero ok bien mientras que tú hablas yo lo yo lo busco ahorita eh y te voy a ver una más ¿cierto? y te la paso y tengo otras más aquí el hecho digamos que no haya tenido digamos ninguna estrella del cine brasileño pues ¿no? sino que usara digamos entonces civiles locales le dio un realismo tremendo a la película tú lo habías mencionado ya también ¿cierto? o sea pues ¿no? que fue fantástico o sea pues ¿no? ver que eran actores digamos bueno sin experiencia entonces todo eso digamos ayudó al realismo de la película dale Joe bueno la primera que tengo bueno quiero comenzar diciendo que solo tengo no sé si van a decir que estoy parcializado lo que te quieran pero solo tengo cosas que me decían no tengo nada que me decían mal y no molestan nada de esta película yo no sé si a los woke le molestará algo pero para mí esta película no me decían nada mal no tienen nada que me dedicar entonces que envejecieron bien pues esta película si viste Carandirú si ves no sé la UFC o hasta algunos deportes algo que siempre envejecerá bien en las películas y en general en Brasil son los apodos de los brasileños no los apodos de los brasileños esa gente tiene una creatividad para poner apodos comenzamos con cabelera con alicate o sea tienen unos nombres increíbles que se ponen en Carandirú había uno esa era una cárcel entonces los tipos se llamaban de que salario mínimo Eddie Murphy o sea los apodos de los tipos los brasileños la botan con los apodos bueno en UFC hay uno que se llama cara de zapato otro que se llama borrachiña o sea siempre tienen unos apodos súper graciosos pues esta película también los tiene y son muy buenos hasta hasta los los futbolistas también tienen un poquito más serios con los requisitos con los que se salen pero pero o sea pero no he visto ningún todavía yo ningún apodo brasileño que supere a guayabera sucia es peruano es peruano peruano risa y salsa y el choclito ahora el choclito sería imposible de nanofobia bueno otra cosa que me gustó pienso que de esto creo que el que más puede ser que me hace ruido es el de Bucapé niño y Bucapé más adulto pero pienso que con la gran mayoría de los personajes que los sacaron de niños y los pusieron después de adultos bueno C. Pequeño Bené eran muy muy parecidos a los adultos o sea que tú dices bueno o sea por lo menos este que yo tengo detrás si le pones no sé unos años más y la barba se parece mucho a ese pequeño o sea hicieron ese cast lo hicieron muy muy bien el cast de niños hacia adultos pues quiero resaltar también pues lo que lo que tú también dijiste o sea las grandes actuaciones totalmente realistas que tiene esta película hecha por actores aficionados o sea es que es impresionante yo cada vez que la veo yo me quedo porque abierto porque no veo malas actuaciones o sea yo sé que si yo o sea que si yo hago un casting aquí en una película de Panamá yo no creo que los de aquí actúen tan bien como estos porque no sé no sé si la manera de hablar aquí o qué pero 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 estos chicos es que es impresionante yo le me pongo a verlo detalladamente cómo actúan cómo se esticulan cómo se expresan y todo me parece pero en on point o sea me parece brillante chico sin ninguna experiencia actoral es que es impresionante es que es impresionante cada vez que la veo desde el más grande hasta el más chico porque los niños también o sea los niños 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 chiquititos lo hacen de manera impresionante la verdad que esta película es como en ese aspecto creo que es la película sin actores la mejor de la historia en cuanto a actuación otro que tengo hay algo yo no sé si tú lo notaste pero me gusta mucho el el uso de letreros contrario a la escena que están pasando que aparecen un par de veces en esta película no sé si lo notaste cuando los chicos están robando la panadería robaron se van hay un letrero que sale que sale al final lo que dice gracias por preferirnos y después cuando cuando matan el seguridad en el supermercado para salvar a Mane Galina termina con un letrero que dice amor y paz o sea son detallitos y los enfocan a propósito los dos como un paneo ahí te los enfocas o sea es como eso me parece muy bien muy cool o sea digamos dos mensajes como muy amistosos en situaciones totalmente violentas contradictorios quedó muy cool y el último que tengo que envejeció bien pues todo el tema de los créditos finales donde ponen al actor con el personaje de la vida real y el pietaje original de Mane Galina en la cárcel enseñándole la cicatriz y todo eso por la herida de bala que tenía pues eso me parece que me mereció bien siempre que me muestres a los personajes de la vida real que estás representando me parece que es súper cool en crédito y más que esta que tiene digamos incluso pietaje pietaje de una escena que la replicaron idéntica eso eso siempre me ha gustado también para mí siempre va a envejecer bien o sea que te muestren los personajes de la vida real y más digamos con esta película que yo entré sin saber nada y quedas digamos al final y quedas así y de repente te dice es de la vida real y entonces empiezas a averiguar y sí y sí o sea y fue una historia de la vida real ok yo muy buena yo tengo un par más digamos o sea pues no que se haya filmado en la ocasión o sea en las mismas favelas cierto no en la misma ciudad de Dios porque ya hasta allá no llegaba el tema pero muy bien sí le da un realismo muy bueno otra cosa que me decía muy bien yo en esa escena o sea los detalles como tú mencionabas el tema los letreros pero también en la escena que mencionamos hace un momento digamos que Bene y Tiago hacen la carrera si Bene llega hasta donde está la carretera si cuando empieza la carretera ahí terminamos entonces Bene es como si él supiera es su territorio sí o sea eso o sea eso no es su o sea no 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 es su mundo pues vamos a ponerlo así entonces muy muy bien lo manejaron muy muy bien ok el contraste el contraste entre la ciudad como un destino turístico glamoroso y la pobreza y la miseria en los barrios marginales también obviamente pues no que se muestra ¿no? cierto un par de veces digamos como la la ciudad digamos así como a lo lejos cierto y yo estamos como en otra realidad también muy muy bien digamos pues no el el conflicto digamos también entre o sea pues no los valores digamos de las mujeres pues no que quieren que sus hombres digamos o sea pues no como que que llevan una vida normal cierto lo vemos digamos entonces pues no con 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 los dos hermanos pues no cierto con eh cabeleira cierto y con con vene sí o sea que sus respectivas novia entonces querían sí que se se alejaran que no fueran digamos más bandidos ¿no? y luego terminan muriendo pues no cierto eran o sea pues no los que se querían ir eh en el caso Buscapé yo algo digamos que también o sea que envejeció muy muy bien es como los totales opuestos digamos entre la cámara y el arma cierto digamos que es como uno de los temas principales de la película ¿sí? porque obviamente vamos a pues él era torpe con el arma pero hábil con la cámara y eso realmente pues no no solamente termina salvándole la vida sino que termina siendo como el vehículo que lo saca de la ciudad de Dios ¿cierto? y o sea pues no y que podíamos hacer una mejor vida otra cosa yo que me gustó mucho fue como el esto es algo digamos que hay gente que le molesta para avanzar la trama a mí usualmente no me gusta él y Confidential lo hizo muy muy bien esta también creo que lo hizo muy bien es el uso de los titulares de los periódicos ¿sí? como para mostrarles digamos también lo que está pasando digamos entonces pues no eso me gusta también y obviamente digamos entonces pues Vene bailando Sex Machine ¿cierto? también en cuanto digamos o sea pues no a que envejeció mal yo tampoco traje nada yo no no pude dar nada así que no tengo ningún reclamo esta película sí igual yo traté cierto pero no no vi nada que envejeciera mal así que ¿traes algo más? no ¿no? bueno Repeso eso fue lo que envejeció bien y lo que envejeció mal de Ciudad de Dios por favor nos dicen en la sección de comentarios si tienen algo que les gustaría compartirnos gracias por ver este video por favor suscríbanse apoyen el canal denle like y compártanlo en sus redes sociales hasta luego